Bueno chicos, el de Enrin, ya sabéis, el último día lo dejamos aquí en este jefe Vale, y... Me caigo por el barranco Y espero que no esté, ¿no? El caballero, el caballero el zodiaco, pero que no esté Que no lo cargamos, que era más difícil el caballero este que un jefe Joaco, la del sabuesos, anda que me dices nada, World of the Water, no te he entendido nada No te he entendido nada, World of the Water, no sé qué dices del sabuesos No me acuerdo, tío Si... Tengo algo, voy a mirar, ¿eh? No sé si ese cadáver tiene algo, ¿eh? Tienes runas Si tiene... No creo que tenga mucho, ¿eh? Tiene algo de runas, no creo que tenga mucho Lo voy a pillar, bro, porque no me acuerdo Como es el último dice el otro día Trece mil, bueno Cacafuti Un poco mal el mando, tío Joder, el perro este Perro loco, ¿eh? Está loquísimo, ¿eh? Joder, que tira cuchillos, tú Es un perro monje, ¿eh? Me la he comido Me la he comido, pero va a ser bien Ah, sí, este se acabó una fada o algo así Bueno, la cinemática la dejo la primera vez, ¿eh? Yo no llevo fada del sabueso, World of the Water A ver que estoy un poquito regular de vida Esta saca una espadazo ahí de la mano ahora que te cagas Es que no sé qué me está diciendo, World of the Water Me enfoca la peña de internet, no sé qué de la espada de sabueso Es que yo llevo, creo que la espada que yo no llevo, no creo que no la espada de sabueso Si no me mata antes de que me hacía para curarme Un poco va a faltar Un poco va a faltar No es perrico este, eh Es muy peligroso ¿El lado del sabueso? Es que no sé cómo se llama La ampada que llevo, no recuerdo Me suena que no es ese, pero no puede ser, eh Que es que no Me suena que no, pero Una jodí que Joder, tío Cualquiera está cerca ahí Joder ¿Qué pasa a este, tío? Está como loco, eh Guau Me esquivo a la primera y a la segunda, ¿no? ¿Eh? ¡Oh! Tío A dos dobles Golpe doble Me esquivo a la primera y a la segunda me la he comido Joder Me está tirando Eso lo aprendí ayer en Hogwarts Legacy, rechito ese, eh Me lo ha quedado a tirar a mí o lo aprendí ayer en Hogwarts Legacy Te lo digo de verdad Uh, le he metido buenas ahí Ahora sí viene por mí Dios Me está quitando vida máxima Oh Tendría que haber esquivado y haberme mirado a curarme Me he intentado pegar ahí así un poco Pero en Rogelio Eso es lo que me ha sido Acabamos de empezar el choto, es la primera Es la primera Acabamos de empezar al mismito justo Esta espada se llama Colmillo de sabueso se llama, sí Colmillo de sabueso se llama Sí, no se para el sabueso también, pero sí, colmillo de sabueso Será a la que te refieres, pues Tú eres perrito bien fiu fiu ¿De qué trata el juego? Pues de esto De que nos matan todo el rato Bueno, somos una sin luz Una guerrera Que estamos intentando Coronar aquí El anillo de Elden Vamos por aquí derrotando enemigos Y tal Yo creo que nos vamos a intentar hacer la reina del lugar ¿Qué pasa si todo el juego con esta espada? Sí, sí Yo la que tenía y no Como no me he encontrado nada mejor Ni tampoco me he puesto a mirar Cómo he conseguido algo mejor o tal Lo de las runas, tío No sé dónde Joder Están las runas y las he visto antes No, 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 no Ah, la tres pociones me he tomado Joder, que le estaba dando a esto No estaba dando a las runas, tío Las he visto Ah, que está ahí, joder Me las he pasado Voy a pasar de las runas, eh No las voy a recoger Si es que 13.000 runas es una mierda Si Malenia nos dio 480 Si es que estamos haciendo el juego Me da como pena, eh Es como pena no recogerla Pero la próxima que me mandan Si me mandan otra No la recojo, esa No la recojo Se quedan ahí No sé que me pillen en la puerta Pero no Vaya paz ahora que tengo Me ha tirado piedras, tío Deja de tirar piedras Este ya no lo saltamos Que ya lo hemos visto Es que ahora, tío Se mueve esto más que los precios Wow Malo, salto para atrás ahí Pues que es donde caes Le hemos dado, le hemos dado Tira, tira, tira A ver que le reventamos Esto tendrá una tercera fase, ¿no? Tiene pinta Ignorarte sin luz Porque ansías la muerte escrita Ahí va ¿Para acabar con qué? Pues va, que nos hemos cargado Recuerda la ja negra Bien, 220.000 Bien, bien, bien Uf Uf, que rico esto Pensé que tendría una tercera fase Porque le hemos bajado muy rápido la vida Bien, bien Cojones Espérate que igual sí tiene una tercera fase Espérate Espérate, espérate Espérate que igual sí Que me quemo, que me quemo La runa de la muerte ha sido liberada Ostras Y las tierras intermedias están rodeadas por el oscuro destino de la muerte Pero las llamas también quemarán las impenetrables espinas Hostia, al árbol No lo hemos cargado Entonces es un adiós A la mierda, al árbol Madre Aún serás la señora del círculo Qué tensión, ¿no? Qué tensión, acá, tío Estamos en la mierda, ahí Un rojo peligro, David Rojo peligro Sigo con el casco este feo como el demonio Mira que tengo una armadura bonita Pero no he encontrado un casco mejor que este Es que es feo como el demonio, tío Nuestro sello de identidad Casco feo Ostras, ostras La que hemos liado La que hemos liado Que le hemos prendido fuego al árbol Bueno Lo primero Leindel Capital Cineria La que hemos liado La que hemos liado La máscara de hierro, sí, sí La que hemos liado Sube de nivel Nivelito Vale No sé ni dónde estoy Buah, es que aquí Aquí hemos hundido la vida Ostras Pero estamos ahora aquí otra vez Pero aquí en el centro este Estamos otra vez en Neindel Pero me imagino que en otra No puedo llevar el caballo ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué hacemos? ¿A este señor qué le pasa? No, no le dice nada Observad El árbol aureo continúa en pie Alto e inquebrantable Sin preocuparse por las quemaduras De la llama de la perdición Ja, 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 ja Entonces seguimos siendo los dorados Oye, no había que ir a donde No había que ir a... ¿Os acordáis que teníamos que quemar el árbol Para pasar por no sé qué puerta? Chicos ¿No os acordáis que nos dijeron Que teníamos que quemar el árbol No sé qué Para pasar por no sé qué puerta? Pero no me acuerdo Por dónde era, tío Ostras, ¿dónde era, tío? Matamos a un jefe Uy, ¿esto qué es? ¿Esto es la cantarilla? ¿No os acordáis nadie, chicos? ¿Esto abajo? ¿Qué es, tío? A ver Busca objetos Que aquí tiene pinta que si me tiro Va a pasar por casos Hombre, no puedo bajar aquí No me acuerdo, ¿verdad? Yo me aburrí También, tío Es verdad Me avienta a bajar aquí A ver A ver, que no me quiero caer del tirón Para abajo Porque igual nos matamos aquí Me voy a caer aquí en... Buena suerte Ya, ya, eso me... Ya Hay que atraer aquí en la madera, ¿no? En la maderita Joder Nos estamos vendiendo aquí Una mamarra súper chungas Gasta la runa Volcán de Water La podía haber gastado, la verdad Pero bueno Medallón ¡Olé! Ah, pero este es el de vida, creo El de Ambar Campesí Que me lo quité el 1 Mira, el 2 Aumenta la punta de salud, máximos Me lo quité Pero bueno, bien El 2 O mejor que el 1 Joder Pues mira Y esta zona, tío No sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy No tiene derecho Subsuelo de los marginados Bueno, es mi lugar ideal No hay donde ver misiones No Es que eso no lo podemos ver Así de un lado Quiero salir aquí Quiero salir Hola No me acuerdo nada Con esas pies que tienes Que no te cortas ni las uñas ¿Dónde? En la base del árbol José Salazar Pero ¿dónde era eso, tío? Pero eso Eso que A ver, voy a intentar recorrer esto Porque ya que estamos aquí Hay unas escaleras para subir, eh No sé dónde va Pero igual es para salir Ah, espera Que aquí a lo mejor Espera Voy a ver esto primero Que a lo mejor no es para salir Es que no me acuerdo dónde era, tío No me acuerdo dónde era Era un jefe Era El que lanzaba las espadas ¿Os acordáis? Que llegamos como a una especie De sitio De plaza Así Redonda Grande Y lanzaba unas espadas Doradas ¿Os acordáis? Callejón sin sanidad ¿Qué hacemos aquí? ¿Os acordáis? ¿Pero dónde era eso? ¿Dónde era eso? Este no hace prisioneros No me quedes No, no Este le pegas y le da igual No recula No recula No, no, no No, no No, no La pena que estoy bebiendo, hombre ¡Hala, hala! Pues sí que tiene rango esto, ¿no? Ya hasta el final A ver Si es un Yo creo que teníamos una gracia al lado A ver Ya que estamos aquí Voy a mirar esto Porque me crea curiosidad Vale, estas Estas alcantarillas Me crean curiosidad Pero Vamos a mirar Lo que no me acuerdo es eso Que no me acuerdo muy bien Si era en esta misma ciudad Mira, una gracia aquí Oye, una gracia aquí Maravilla Qué inesperada esta gracia, ¿no? Ah, si tenemos gracia aquí No gasto la... Es que no la puedo gastar Ahora mismo 89.000 Necesito 180.000 Lo vas a subir de nivel Esto mola Esta es la alcantarilla Me están gustando Ahí va Me ha caído el peso de la ley Joder, va a estar gordo O como... Está ágil, ¿eh? Una gorda Pues ya te sigo enchufando Vamos a ver esto Porque tiene buena pinta esto Pero... Mira, nos han dado El amuleto ese Que está que te cagas Máscara ensangretada Y mangas ensangretadas Caca puta Vale, va a nada Aquí Mentiroso más adelante Que no hay puerta secreta Vale Aquí hay otra... Uf Aquí una bajada Así a lo loco Y aquí no creo que vayamos A poder abrir tampoco Prueba con atraer Sí, sí, pues Que le meto un... Le meto un flechato Va a intentar bajar por ahí Por alguna de las escaleras Y luego vemos esto Antes de tirarme por ahí Mira, aquí nos hemos dejado un objeto Mira, unas runitas Había escaleras por aquí Para bajar, ¿no? Aquí Vamos a bajar, hombre No, no las he gastado Es que no las puedo gastar Las runas O sea, las puedo gastar Pero tengo que gastarme Las runas que tenga encima Que no sé si me va a llegar Por un nivel Cuando tenga alguna más O lo que sea La gastamos Ya lo sé Que estoy arriesgando Ya lo sé Ya lo sé ¡Eh, eh, eh! Oye, oye La mierda ¿Esta dónde ha salido? La rata esta Miquelera A ver, espero que no me maten aquí Si me matan Que pueda recuperar el cadáver Pues tan guapas Las alcantarillas Estas, ¿eh? Están guapas Rimas, ¿eh? A ver, está pena Cuidado que me deja Un foo de ese de Pues que al final Ese se ha caído Espero que no se mate Que me mete todavía el bufo Me cago en No, que me mata Un mierda de estos Y me mete el bufo este De sangrado Ataque sobre Se más adelante ¿A qué te refieres? A buenas horas Tengo el sangrado Casi a tope No me voy a estar corriendo Te la van a liar Mira tú Que estás viendo aquí Gente ya está Dejo a mi madre aquí Ya te digo Yo morraje Mira Es que estás tonto Me tiro para acá Aquí me mato Gasta la runa Gasta la runa No la cantamos Mira qué pasa A ver cómo bajo ahí ahora Que esa es otra Esa parte de abajo Ay Y ahora a ver cómo bajamos ahí Que esa es otra, ¿eh? La escalera ¿Era más adelante? Sí A ver cómo bajamos ahí Hombre, un suicidio nacido Pero Ha muerto muy tontamente A ver Es que aquí no puedo A ver, aquí hay una bajada Bajada Entiéndase bajada como Vete con calma, tío Vete matando uno en uno Porque vas a lo loco Aquí una bajada Pero ya esta bajada Nada No vale de nada Es que no sé dónde bajar Donde hemos Ahí abajo Yo creo que desde aquí No me puedo tirar Si me tiro Igual me mato Vente a tirarme Desde otro lado Que no sea este Pero claro Aquí hay que tener cuidado Que aquí hay mucha gente Vaya el loco Vete matando así Tranquilamente Hay uno ahí Pero aquí a lo mejor Si me puedo bajar Aquí a lo mejor Si me puedo tirar De aquí a este lado Ah no Si está ahí arriba Las runas Están ahí Estaba mirando Que está ahí enganchado Y digo Ya verás tú Cómo va a venir Aquí con calma, tío Con calma Porque aquí caía gente Ya Aquí creo que ya venía Alguno Antes de eso Aquí las runas Que guay Que me las han dejado aquí Aquí que pasa Mirad Ahorita Cucaracha Hay uno jefe ahí Alguien está pegando Otro mío Ya le oigo Ya Me están tirando mierdas Me están tirando cosas Mama Ahí hay uno también Ya sé que hay uno ahí Se ha quedado como lerdo Hasta luego O se ha matado Punto falchichado Se ha matado Punto falchichado No haberte caído No es mi culpa Venga, para abajo Te mata junto Punto falchichado Aquí puedo subir No tengo claro Sí Está guapo esto, eh Piedras de forja Ahí va Ahí va Afuera Aquí hay sangre Y no me fío Colgón de water Llega el 89 Bien Estos salimos ¿No me molan? No 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 me molan Un loo No, 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 no Joder Joder Que este es otro ¿O qué? Tiene la espada de fuego Joder Este va loquísimo Llega el 1 De 1 en 1 De 1 en 1 De 1 en 1 A todo seguido Le pega 4 chichas Casi muere por ello Aquí te reviento ya Joder Ahí está rata Cebo sombrío Vale Y aquí ¿dónde estamos? Ahí ha aparecido Eces más adelante Qué maravilla Qué maravilla Cuando me dicen Estas cosas tan bonitas No me las merezco Aquí Pues aquí no puedo subir Aquí no puedo subir Y aquí es lo que hemos venido Ah, esta será la puerta Del otro lado O sea, era el otro lado Pero Encontré una espada Que te puede desayunar A la escala con destreta A lo mejor el juego Tiene una actriz Pero sí, ya te lo he copiado A ver, Tinker Shadow No me has escuchado antes Acabas de poner otra vez O esto es el mensaje Es el de antes Es el de ahora, ¿no? Este mensaje me lo has vuelto A repetir otra vez Tinker Shadow Puede ser Si te lo he copiado El mensaje Este te lo he copiado antes Aquí volveré a bajar Porque esta parte No sé si por aquí Podremos ir la bulldog Esta parte La del principio Si ese mensaje Te lo he copiado Y me lo he copiado Aquí en Me lo he copiado Aquí en un chat mío Por si no nos daba tiempo hoy Ah, se te ha cortado En ese momento Sí, sí, sí Te he escuchado antes Te lo he estado comentando Que muchas gracias Y que no sabía Si me iba a dar tiempo Porque no teníamos Mucho tiempo hoy Para enredar Prefería intentar avanzar un poco Ver cosas Y lo de la espada Un día que tengamos Un poco más de tiempo Si daba tiempo hoy Pero que iba a ser complicado Lo veíamos Por aquí no veo Cómo pasa para allá Yo creo que para allá Ya ha complicado Y no tiene pinta Es que yo ahí abajo Me gustaría bajar Pero no sé si me tiro Si puedo tirarme abajo O sea, desde aquí arriba Me escamocho Pero a lo mejor Desde aquí abajo Puedo tirarme A ver, estamos al lado De la gracia Si me tiro por aquí Si aparece el cadáver arriba Lo malo es que aparezca El cadáver abajo Si yo me tiro por aquí Y aparece el cadáver abajo Pensáis que por aquí Me puedo tirar por abajo Hay una langosta ahí Con muy buena pinta Pensáis que yo aquí Me puedo tirar Hay otra de estas aquí Desde aquí no te puedes tirar Los leikers retiran La que me sirve de gasol Bien Joder, qué bien Bien, bien Digo no y te mueres Ya ha sido tarde Tarde Es que la vida La vida La vida pasa muy rápido Yo espero que el cadáver Se quede arriba Porque si no Abajo Hombre, digo yo que ahí Si no puedo bajar así fácilmente A ver, esta cantarilla Voy a intentar buscar La plaza esa Mola La cantarilla está mola Voy a intentar ir a la plaza Dime que el cadáver Vale, perfecto Voy a intentar ir a la plaza esa ¿Qué pasa? Muy bien, bichos Intentamos ir a la plaza esa Que no recuerdo cuál es A ver si encontramos Las que nos dijeron Que teníamos que quemar el árbol Pero no se acordáis ninguno Cuál era, chicos No se acordáis ninguno En qué parte del mapa era Que era como una especie De plaza, tío Porque todo esto Ninguna de estas dos es Pero aquí en la ciudad Tampoco me suena a mí Que fuera aquí en la ciudad Aquí en la ciudad Solo tenemos La muralla Aquí no Aquí tampoco puede ser, chicos En la ciudad Esto tampoco es seguro Todo esto es lo del árbol hierático Y aquí yo creo que tampoco, ¿no? En la parte aquí De los dragones Tampoco, ¿no? Tenía como una tormenta arena Al lado de ese lugar Ostras, es que no recuerdo Dónde era, ¿eh? Maliquet La hoja negra Esto seguro que no es, ¿no? Esta es la que hemos matado ahora Esta parte de aquí De los gigantes Y esto yo creo que no era, ¿no? En la habitación de la reina Eh... No La habitación de la reina ¿Cuál te dices? La que era como una madre No, esa no Esa seguro que no Era como una Acordados Era como una plaza Súper tocha Así ancha Súper grande Creo, ¿eh? Creo recordar Y era un tío Que lanzaba espadas ¿Vale? Un tío que lanzaba espadas Así como del cielo Y llovía en espadas ¿Sabéis? Entonces, ¿dónde era eso, tío? Porque las últimas partes Que hemos hecho Es la de los gigantes Esta es la forja De los gigantes Que no Esta es la del caldero ¿Vale? ¿Y qué más teníamos por aquí? La iglesia está Yo creo que no tampoco Joder, ¿pero dónde cojones era, tío? Las tierras prohibidas Que aquí tenemos lo del árbol Sí, pero lo del árbol No tenemos nada O sea, lo del árbol Lo más cercano que tenemos Son estos dos Luego ya tenemos La muralla de la capital Que aquí no es Esta parte, ¿no? Que aquí es donde nos enfrentamos Además de las gárgolas y tal Muro exterior Y cabaña de comercio Tampoco Cuando entras en la cinemática Cambian las gracias En la ciudad Vale, eso puede ser Pero entonces Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? A ver, nos podemos volver A ir arriba E intentar ir desde arriba Eso podría ser En vez de ir por la superficie Podría ser Podría ser Podría ser que sea aquí En la ciudad Pero que hayan cambiado Las gracias Eso podría ser Sabes Que estemos aquí Y hayamos salido aquí Y que tengamos que buscarlo ahora Vamos a pasar de las alcantarillas Un poco para ver si vemos algo Eso puede ser Como se ha prendido fuego el árbol A lo mejor ahora hay que ir Otra vez de nuevo andando Y buscar Esa zona a pie En vez de volver a la gracia Y volver desde allí Eso sí podría ser Vamos a ver esto de aquí Que también mola bastante Esto que está aquí como quemado A ver si vemos algo ¿No? Por aquí también Estos sitios aquí también Están guapetes Sí, sí Es que todo esto está Claro, esto lógicamente Está súper cambiado La historia, claro También es saber Yo no sé si tengo que volver Aquí al centro O tengo que O dónde tenía Si la historia también es ¿Qué parte del mapa tenía que ir? ¿Sabes? Porque ya no solo la gracia Porque claro Si ya no tenemos la gracia Si ya no está la gracia Que teníamos Al menos saber Qué zona era Esto dorado que ha sobrevivido aquí Se puede, esto se puede robar Esto es de oro Esto me lo puedo llevar a mi casa O no Y lo de oro No te puedo llevar nada Esto pillo yo a mis primos Y nos llevamos todo Está guapo esto aquí Lo que pasa es que claro Aquí ya Esto es lo malo Que no recuerdo Qué parte el mapa era Porque si no al menos Si supiera qué parte el mapa es Bueno, pues si no tengo gracia Pues yo voy andando y ya está Pero Vamos a ir viendo A ver si nos dan alguna pista por aquí Ah, locura Futilidad Árbol agrio Por cierto, ayuda más adelante Bueno, pues si me ayudan Pero me ayudan a mí O ayudan a mis enemigos Ahí va, mira Los Argonauts Girasol dorado Oh, esto daba Dedo más adelante ¿Ese le quedaba más runas o algo así? A ver Esto tiene pinta Tiene pinta esto, eh Igual no, eh No Esta puerta está selladísima Selladísima Vamos a intentar entrar dentro A ver si por aquí Podemos entrar Pero sí puede ser efectivamente Que se haya sepultado Se haya sepultado de una gracia y ya está Ah, podría ser Sí, la esta celeste Sí podría ser Sí, sí Podría ser lo que salga ahí el mapa Sí, sí Vamos a intentar ya hacia allá Lo que nos indica Sí Es para donde estaba intentando entrar De todas maneras Casualmente Pero estaba intentando entrar por acá Sí, sí puede ser Puede ser que esa sea la... Nuestro destino Desde luego Es hacia donde veníamos Piedra de forja Bien Piedra de forja Vale Unas planticas, eh ¿Esto qué pasa aquí? ¿Nos pegamos con las planticas? ¿Qué hay unas planticas aquí? Las plantas estas que son un poco puñitas Las plantas estas que son un poco puñitas Es una gorda Que empiezo a tirar ahí mierdas Vete, vete, vete Oye, que caos rayos Esto es por venir a putear las plantas, eh Chicha vegano, eh Chicha vegano Me cargo la planta aquí mismo No te dejo yo aquí Joder, macho Madre mía, a menudo pedo se ha tirado Señora, por favor Que está oliendo aquí horrible, eh Señora, por favor Está oliendo aquí terrible No me puedo acercar, tío Joder, la que suelta a la señora, eh No, que pega, eh Que pega la planta Corre, antes de que suelte veneno No queda tiempo A ver, es que suelte otra de rayos Dale, que no tengo esta mina ¿Qué es el puto de esto? Permítame, vale Es un tico pachicha Es un tico pachicha Es un tico pachicha A ver, vale Nosotros podemos menos diga Efectivamente el radar Que paso lo llevamos Si el radar nos dice para allá Para allá Alabado sea maestro Sí, 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 sí ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? El radar se acaba aquí, amigos El radar se acaba aquí Sí, sí, claro Sí, pero por aquí no tiene pinta De que vayamos a poder pasar, eh Voy a tomar una potica Aquí me indica para allá Pero yo para allá no puedo ir, chicos A lo mejor hacia Tendríamos que ir como hacia A la parte de arriba Pero claro, yo a la parte de arriba No veo que voy a poder subir fácil Vamos a ver si por aquí podemos subir Desde aquí, este lado no parece Desde ahí arriba a lo mejor, ¿no? Esa parte de arriba Tendríamos que ir Esa parte de arriba No tengo Hay que intentar subir de alguna manera Por aquí no podemos, eh Por aquí no se puede subir Pues no sé para qué leches me ponen Venir para acá Usa la cova para volar, ¿verdad? Le tiro un demesio Hay que intentar ir ahí arriba Sí, es por arriba Tiene toda la pinta Pero a ver cómo subimos A ver cómo subimos Yo imagino que aquí a la izquierda Que es... Bueno, a la izquierda Sí, porque esto ya está como separado Y hay que ir como por el lado izquierdo Pero hay que subir ahí arriba A ver si vemos algún sitio para subir por aquí Este tronco no lo podemos trepar Es demasiado vertical Y es que aquí no me deja pasar, tío Yo no sé si más para adelante A ver si por aquí más para adelante Y esta mierda tampoco Joder Tremenda vuelta de quedar aquí, ¿o qué? Habría como que subir por allí A ver, mira, ahí hay una rama tocha A ver si por ahí me deja Escalado un poco que te pesa el culo con la madura Me pesa el culo Pero menudo culo bonito tengo Que pese un poco Tampoco pasa nada Lo compensa su belleza Esta rama parece que está Pertingentemente puesta aquí, ¿o no? Sí, hay una escalera ahí, creo Vale Esto sí podría ser A ver si por aquí Mira, mira qué culito ¿Por qué tengo la capa? Si no Ya, con la capa no se ve, María Pero se adivina Que, te digo una cosa, María Mucho más bonito Sugerir que enseñar ¿Eh? Mucho más bonito Estamos en unos tiempos Que la gente va enseñando todo allá Oh, por loco Libertinaje Libertinaje Vale, pero aquí sí tiene mejor pinta esto, ¿eh? ¿Qué no le hice por aquí? No hay gracia más adelante Que no hay gracia Que no tenemos gracia No tenemos gracia Pues esta parte sí que hemos ido Antes de que estuviera todo en la mierda Oh, un arbolito, tío Un arbolito No sé si justo tendremos para Que nos den una poción más Porque no sé cuántos tenemos No sé cuántas semillas tenemos Semillas doradas No sé las semillas doradas que tenemos Pero Justo Que tengamos justo cuatro Me parece un poco Las semillas doradas No sé de hecho Si están aquí O dónde le he hecho Estaban las semillas doradas No están aquí, ¿no? Las semillas doradas No me acuerdo En qué En qué Estas están En qué mierda de menú estaban Me la ha pasado seguro A lo mejor aquí no Tiene que estar aquí Casi seguro En este menú, yo creo ¿Me la has salto otra vez? La runa Lágrima cristal Estas no son, tío ¿Dónde estaba la? Aquí Ah, pues cinco Ah, pues igual eran cinco Porque antes eran cuatro Pero a lo mejor son cinco Ojo, que a lo mejor nos dan una poti más Con esto, ¿eh? Igual pillamos una poti más Hombre, pues una poción más Viene bien Mira, aquí Sí, mira Ahí estábamos antes Allá abajo Ya hemos subido Donde queríamos Me cago en el arbolito Me cago en el arbolito David Y ya sabes en quién más, ¿eh? Ya sabes en quién más Joder, ha quedado todo esto La que hemos liado, ¿eh? La que ha liado el pollito, ¿eh? A ver, yo tampoco quería liar Todo esto, ¿eh? Ya, pues nada Prenderle fuego a un árbol De seiscientos mil millones De trillones de toneladas Pero nada más Talismán del escudo ritual ¿Esto es para llevarlo? ¿Este talismán del escudo ritual Es para llevarlo? Sí Aumenta la defensa Cuando los puntos de salud Están al máximo Ya, pero es que eso Es que Es que eso pasa muy pocas veces O sea, los puntos de vida Al máximo Los tenemos dos o tres segundos O sea, sí En los primeros dos o tres segundos De combate Joder, estoy fuerte, ¿eh? No me digáis que no estoy fuerte No me digáis que no estoy fuerte Coliseo del reino Visiones de hemorragia Para unirte al combate Con otros jugadores Toca la efigie de marica En un coliseo Este lugar puede albergar duelos Donde los combatientes Luchan uno contra uno Vale, vale Pero yo no quiero duelos Yo no quiero historias ¿Pero esto es solo para eso? ¿Para unirte a un duelo? ¿O qué? ¡Qué soledad! Vale, pero yo tampoco Vengo aquí a unirme un duelo, ¿eh? Entrar al combate del coliseo No, no Si a mí eso no me interesa He visto aquí un algo Ah, son chispas rojas No me interesa mucho eso ¿Pero me tengo que meter ahí o qué? No tienes derecho Es que no tengo gracia Si me matan aquí ¿Dónde aparezco yo? Me voy a meter a ver Pero... Ah, pero esto es para duelos Nada, nada Tienes que meter aquí Matchmaking No sé qué Nada, nada Vale, vale Pero esto es para PvP y tal Que ahora mismo no me interesa Joder ¿Y esto es solo para esto? Vaya que Caputi, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Vale, vale, guay Pero... No era esto lo que yo venía No era esto lo que yo venía Pero claro Aquí tampoco sabemos ¿Dónde estoy? ¿Y qué parte el mapa? ¡Ah, la leche! Ha salido aquí... Pues no salió cosicas Está esto desoladísimo Remedio de doblado Seta más adelante Joder Los ladrillos a ver De parte que hay una escalera Pero es que esta parte Si solo es este coliseo ¿Dónde leches, tío? Era la mierda de la plaza esa ¿Y cómo llegamos? No, no No es este lugar No es este lugar Pero no sé... A ver si podemos llegar Por otro lado, tío Esto no es Esto no es Voy a recorrer esta parte de arriba Pero esto no es Esto es el coliseo este Que es para hacer duelos Y no sé qué tal Vale, guay Pero no es lo que venimos a buscar No es lo que venimos a buscar Mentiroso más adelante Y más atrás, seguramente Esta parte nada A ver Si aquí hay algo Aquí no tiene pinta de ser De ningún lado Ya, pero bueno Ya que venimos por aquí A ver si encontramos algo Pues, tío ¿Hacia dónde vamos aquí? Habría que intentar ¿Cómo llegamos ahí enfrente, tío? Ahí arriba Eso tiene buena pinta también Vamos a ver primero todo esto A ver si me hay algún objetito o algo Habría que un ascensor Es que no me acuerdo, Antica Me acuerdo de la plaza Y me acuerdo de... Y me acuerdo del jefe Que lanzaba espadas y tal Pero no me acuerdo Cómo habíamos llegado allí Y encima sí Esto a lo mejor ha cambiado Efectivamente Por el incendio este tal Sí, sí Lo de la línea celeste Hemos sido timados Porque nos pone para allá Que a lo mejor es verdad Que es para allá Pero... Tampoco lo sé O sea, podría ser Ahí enfrente Pero en frente no sé cómo llegar Ahí enfrente tiene buena pinta Para subir ahí O para llegar ahí Pero... Porque podría ser ahí Claro, ahí enfrente Ni sé cómo llegar Ni lo malo es que tampoco Hay gracia cerca siquiera Y ya te digo Si ven ascensor o no Antica Ya no me acuerdo Vamos a intentar llegar ahí Es que no veo otro sitio Donde pudieras, eh O sea, eso porque parece Ahí bastante majestuoso y tal Pero aquí desde luego nada Aquí desde luego nada La otra opción es intentar subir ahí En la otra opción Ir rodeando por ahí Hasta que encontremos una... Una subida No veo otra A ver si es ahí Es que si no, no... Porque ahí sí veo Mira, ahí veo escaleras Que eso podría subir ahí A ver si puedes desde aquí Aquí veo el árbol A ver si de aquí se ve algo Por lo menos Mira, a ver, de aquí A ver, si me tiro igual Desde ahí puedo subir a lo mejor O sea, aquí me podré tirar Digo yo, bueno, si puedo saltar Claro, eso es otro Que no se iba a poder saltar Así ¿No? Aquí como escaleras ¿No? Esto de aquí Esto podría ser también ¿No? Mira, por lo menos El edificio es este Yo creo, ¿no? Que veíamos Hemos visto lejos Puede ser aquí o no Pero... Palanca Gracias Bueno, un ascensor Ahí, Andica No sé si es este No sé si es este Pero... Decías que ya había un ascensor ¿Hay un ascensor? Sí, hay un ascensor ¿Es este? No tengo ni idea ¿Dónde va? Tampoco tengo ni idea Pero... Este es uno de los edificios Más gordos que hay Entonces, ¿podría ser aquí? Podría ser Eh, hay un señor, eh Hay un señor Ah, pero... Este era bueno, creo Bueno, bueno, bueno Bueno, yo por si acaso Alabo tu espíritu Por desgracia Nadie ocupará el trono Ostras, ostras, ostras Que ese es el jefe del trono O algo Bebe, bebe Esperemos que sigamos luchando Esta eternidad Señor Gideon No sé qué Bueno, ya este le está pegando Ya, eh Bueno, otro que tiene flores Ah, madre que me parió No, no, no Que esto nos mete de furia roja Bueno Bueno Ostras, las espadas Esta fega bien, eh Cuidado Pega bien el mago este, eh Joder, esquiva bien el mamón, eh Es un mago nija Un rayo que me han chupado ¡No le lleven a otra! Bebe, bebe Y también bebe él Y se cura el cerdo Pega, así no sabemos qué hace Cuidado, cuidado Que te cae, que te cae Que cae la flor Que cae la flor Ostras, que guapo, tío Esquivado Cuidado, cuidado Esto sí lo reconozco Estas magias Si no te curas mucho mejor, eh Cuidado que nos mete burco A la mínima Tenemos muertos, tenemos muertos Ahí estamos Lo sé Con absoluta certeza Un Silun no puede comerse el señor Ni siquiera tú Claro, esas marcas ahí de Un hombre no puede matar a un dios Ah Centro del hominicente Vale Un montón de cosas del hominicente Vamos a ver lo que... Por si acaso A ver cuál es ahora El del hominicente este Se ha quedado atascado esto Ahí Miro así porque luego no Es que me lo dan las piezas, tío Este Este es peor Va a ser peor Tiene pinta, es el peor todo Deforme Caballero Ah, no A ver si... Nada, este es peor también Ya va a ser peor casi todo Va a ser peor todo seguramente Vale, vale Verdad, el de la mesa redonda Sí señor No lo había reconocido yo Hominicente Vale, todo lo que nos ha dado peor Vamos a la gracia Sí, sí Nailer Sí, sí Oye, yo vino aquí un jefe Y le reventamos Lo que pasa es que claro No era lo que buscábamos Tampoco ¿Cuántas runas tenemos? 265 Acá está Acá está Acá está Que se nos sepa dar a World of the Water Ah, mira Lo de los viales, tío También Añadir recarga al vial Eran 5 justo Pues mira Ese nos ha valido Y subir de nivel Destreza 68 Mira Ahora sí voy a intentar Tengo 113.020 Subirá a 153 Me gasto 40.000 Espero tener para 40.000 Vale No sé qué nos va a dar esto Este 6.000 Uf Es que nos hemos gastado ya casi todas De estas Voy a gastarme Me voy a gastar todas Si es que yo creo que con estas no voy ni a llegar 55.000 Mira con esto si llegamos Vale Pues bien Pensé que me iban a dar un poco menos Pero para adelante Para adelante Subir de nivel Venga Venga a repartir leña aquí A repartir leña Perfecto Sí, sí Sí, por favor Tenía todos los buffos conocidos Ese antica A tope, a tope Este Pues este no era tampoco Es que Espera que no dice esto Va a ser en alguna pista Pero por qué siempre traidor Por qué agujero Traidor, traidor No esperaba traición Pues sí Bueno Podemos seguir avanzando Aquí hemos estado En esta zona hemos estado Voy a venir aquí Por si hay algo Pero parece que podemos seguir avanzando Además puede que sea aquí Porque nos dicen que una sin luz No puede Ocupar el trono Así que este yo me imagino Que será como una especie de Servidor Se ha hecho servidor ahí Del rey Del Del El denrín Tío Y nos ha salido aquí Y dice Tú no puedes Hemos reventado Y ya está Aquí no sé si habrá que subir A lo mejor por el árbol Como hemos subido la otra vez O se puede ir por otro lado A ver Es que Habrá que subir ahí arriba Yo creo Habrá que subir por aquí Por el árbol Yo creo que por el árbol Porque aquí no tenemos Yo creo que por el árbol A ver si por aquí da la vuelta esto A ver si da la vuelta esto aquí Acordaos Que en esta ciudad Hemos ido aquí por los árboles Un montón A ver si aquí podemos salir Y por aquí avanzamos Sí Mira aquí Aquí vamos A ver si es aquí Es que no sé si era aquí o no Esta gente está muerta Que me den cosas ¿No? Gracia Una gracia Bien Vamos caminante Gracias Teo Por pasarte Ojo Ojo Una gracia aquí Ya Pero una gracia Sí Vale Una gracia Pero Yo no venía aquí Una gracia Ah que se puede seguir avanzando Ahí digo que hay un sitio Que esté cerrado Curación de árbol aureo Tío ¿Esto es hechizo? Mira aquí Esto A ver Cura los puntos a los propios Y los de los aliados cercanos De manera impecable Uy que bueno Bueno No somos magos Somos magos riditos Ah Oh Era aquí tío Era aquí Era aquí Acordaos Mira 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 Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí chicos Joder es que no me acordaba Claro y como han cambiado las gracias O se han enterrado O yo que sé Era aquí tío Era esta la subida Acordaos esta es la plaza enorme Lo veis La plaza enorme del tío de las espadas Esta era Esta era tío Espérate Que no sé si tengo Tenemos la vida a tope Las cestas Y todo Esto tiene pinta De que aquí va a haber jaleo Uy 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 Estuve invocando cosas Uy no me han dejado invocar Ojo eh Uy 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 Cuando viene un tío normal Mal asunto Casi prefiero un tío monstruoso Gigantesco Un tío normal No me fío ya Ah no que este era Hostia el león Ha pasado mucho tiempo Morgoth Morgoth Ah pues al final Sí que va a haber sido un tío monstruoso Que era el normal Era yo Jejejejeje Ostras, que mala pinta tiene Tiene mala pinta esto Ha sido una lucha larga Y difícil Guerrera sin luz Privada del don del oro Vaya brazos Ten por seguro Que el círculo de Elden Se halla muy cerca Por desgracia, aquí estoy de nuevo Que hacha lleva Que lo va a clavar en la espalda Que lleva un león en la nuca Para reclamarlo una vez más Yo, Godfrey El primer señor del círculo Espera, espera, que estoy tocando la campana Espera, espera, que estoy tocando la campana, hombre Mira la lancha que empieza a tirar Ya, pinta para la campana, que estoy tocando la campana Que estoy tocando un poquito más chicha, mejor Puedes un montón, tío Puedes un montón, tío Mira, acá me han chucado Me han chucado otra Me han chucado otra Bien Mago David Según empiezas, pero me ha compensado te quito a tu prima chile encima unos días Bien, no hace falta que me lo agradezca Hay que sacrificarse Alguien tiene que sacrificarse, Mago David Y si puedes ser tú, mejor que yo Si puedes ser tú mejor que yo, la verdad es que es estupendo Pues me ha reventado, se ha pisado el suelo y me ha reventado Tampoco es que haya mucho más Grande, Mago David Joder, me ha dado la del pulpo ahí, eh Así me voy a empezar a hablar Si tengo la runa esa que habla, la pillo, pero que... Si están por ahí, voy a pasar de ellas, eh Esa runa muy probablemente la vamos a perder más pronto que tarde Vientan a abrirme, eh Joder Quita la hacha y luego cae el Está la cosa como para dondear ahí, eh Empezar a pegar, golpe, golpe y para atrás, eh Volver un poco a ver si tiene segunda fase o tercera o lo que sea Pues si podemos llegar Empezar a pegar, safe Si, ya, ya sé que he gastado un punto de conjuro y luego no lo tenemos Pero... que eso no puede estar cerca, eh No lo he dado, no lo he dado Lo voy dando así A ver si cuando llegue a la mitad de vida... ¡Eh! ¡Ale, dale! Lo hemos derribado Ahí, 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 mira Vamos a estar en la parte fácil, eh La que me ha matado de un golpe era la parte fácil Esta runa va a estar robado ¡Hanan! ¡Grande! Gracias por esos 33 mesazos Se acabó Porque yo me lo propuse Me has prestado un buen servicio, seros Ah, que ahora me pego con el león, ¿o qué es? O se lo va a comer O se va a fusionar Grande Hanan, tío Que se está bañando en la sangre del león Grande Hanan, gracias a todos los 33 meses, tío Un sitio enorme De la madre que me parió Esto no tiene buena pinta, eh No tiene buena pinta esto Mira que garras Me va a pegar unos viajes con las garras esas Que lo vamos a flipar A lo mejor le crecen ahora las garras a él Ya basta de ser amable contigo Ya basta de ser amable Bueno, a mi vosotros habéis visto la amabilidad en algún momento A lo mejor me lo he perdido en ese momento Si, si, esta fuerte, esta fuerte Esta fuerte, esta fuerte Ahora lucho como jugar a Lux Como un guerrero Bueno, esto es como lo de Rubi esto de Nueva Zelanda, eh Es el primero que va haciendo, eh No hay que salirse de esa parte, no? Así que te lo de La parte de la lava ahí, eso A lo mejor hay que salirse Es que no sé si va a pegar en el suelo ¿Va a caer lava o qué? Va a caer Si es que empiezo a pegar ahí, golpe Para allá y para acá Tampoco quiero dejar a mi lágrima sola, pero Que no lo puedo ni acercar, tío Aquí cerdo No la comes Uhhh, lo tenía ya ahí No, no, la lava, la lava Esto será otra fase nada más O sea, después de esto tendría que haber otra fase Aguerrida sin luz Tu fuerza es digna de una corona Vale Recuerdo dejar a Lux Bueno, lo hemos cargado 300.000 Bien, bien, bien Por otra gracia Vale A ver si podemos pasarla por la puerta, no? Bueno, lo hemos cargado Pues no ha sido pa' tanto, eh No ha sido pa' tanto No ha sido pa' tanto Vamos a gastarnos las runas Que luego pasa lo que pasa Luego vienen ahí y nos la pegan todas juntas A ver si no me sobran muchas Mira, justas, tío Justas, me sobran 6.000 runas Maravilloso Veis, esto es lo que os dije yo Esta era la plaza Esta era la plaza que os dije yo Que tenías aquí Que decías que había que prenderle fuego al árbol Para pasar por aquí Ya vamos a ver esto que hay, no? A ver, pero con habilidad Que aquí no se te voy a llegar ahora Es que me estoy encontrando un montón de mierda por aquí Que yo no sé quiénes son esta gente Y aquí que entró al cielo Madre Madre Bueno, 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 bueno Te falta un cacho, eh Eso hay un poquito Un poco con la que pelear Dile que no peleas con mujeres, María Te peleas con todo el mundo Hombre Hombre, si mujeres y de todo Esto tiene pinta de jefe final que te cagas Sí, sí, totalmente No tengo ni idea Porque yo no tengo ni idea No, yo no he visto nada Y no he querido ver nada Pero tiene una pinta de jefe final esto Que tira para atrás O sea, me va a pegar una piba Que le falta medio torso Pero que tiene lucecitas por dentro Eso también, claro ¿Qué? ¿Tiene luces por dentro? Bueno, ya tiene luces Que hay gente que... Invoca, invoca Invoca que yo solo me cago Hostia Va a quitar tres cuartos de la stamina Así, de una Vele dando un poco A ver si me puedo tomar una poti Hasta que vea como va pegando Vamos a ir así a los... A los ratis Aquí le te hago una Se viene a por mí Me voy a quitar a los ratis De verdad O sea, a los ratis de... Esto nada más hay que verlo Porque tiene segunda fase Me pone... Mucho rango eso, vale ¿Cómo? ¿Cómo flip-flash? ¿Flip-flash? Espera, espera, que tiene más cosas Joder Deja tirar cosas, tía Mira la gente que hace flip-flash No, no Me dio flip-flash Mira, mira el flip-flash Lo activa de suerte ¡Eh, mierda! Que caro, no sé si va a flotar más o no Venga un golpe y yo digo ¿Esto va a flotar más o le puedo pegar yo? ¡Flip-flash! Tira, tira, tira Tira, tira, tira Te meto ahora Vaya, antes de que subas te explotas Hay gente que vuela también, tío No es justo, ¿no? Hostia, nada Ve, ve, ve A ver... ¡No! No me gusta Ese rayo va a flotar ¡Tira la flip-flash! ¡Tira! Mira, me cae A ver, que cae A esta parte, por lo menos A ver qué pasa ahora A ver, me fío Para pegarla ya que ya cae A ver si se levanta ahora Radagón de la orden dorada Que esto tiene pinta que no es el final, eh Esto ha sido muy fácil, eh Esto tiene pinta de que ahora Le sale... El... El cuerpo que le falta Se le repone, o algo, eh Tira un rebelio para concluir a este Que te va a meter, Mago David Prefiero... Hay cosas que es mejor no saber, Mago David Hay cosas que es mejor no saber, Mago David Hay cosas que es mejor no saber, Mago David Pídeme perdón, que seguro que tienes razón No te creas, eh Que al menos no funciona, Mago David Y a veces no funciona, Mago David Madre mía, tío Esto que es un gusano El himnosapo, tío Una planta gigante, tío Alucinógena Bueno, que lleva una espada en la mano Es un poco grande, eh Así en perspectiva No parece un poquito grande A mi colega está por aquí ya Yo, por ejemplo, prefiero ver primero que hace Tira un montón de fuego Lo podemos dividir aquí un poco ¿Le puedo dar ya o no? ¡No, este rayo, tío! Ni lo he visto El rayo ni lo he visto, tío Voy a hacer un intento más o algo así Porque ya vamos sumando antitiempo hoy Y si no podemos, el próximo día le damos Aunque Tiene pinta de que estamos cerca al final Pero es que no lo sé tampoco Pero... No voy a hacer mucho más tries Que ya es súper tarde ya Llevamos cinco horas y media Son las diez y media de la noche Es tardísimo Bueno, voy a hacer un try más Si este try cae bien Si no, el próximo día le damos Con calma, tranquilamente Si tenemos que hacer cincuenta tries Pues o cien Pues hacemos cien tries No, gafita se ha llevado De dos piñas Adiós, la estamina Me estoy dejando las nalgas No, 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 rayo, no Rayo, no, rayo, no Es una broma No digo nada de tus nalgas No se ponen las unas, eh Decía que esto es un tiempo, tal Voy a haber dado Es que no se ve si explotado o no Fliplas Estamos cebando, eh Estamos cebando aquí Fliplas Me voy a curar Que me va a caer una de esas Y me voy a morir Ostras Joder Se ha puesto de resiva Vale que cae Cuidame, vale ahí Yo me voy curando Vale tú que yo me voy curando Uy, hostia Dale, hombre Que no le queda nada Vale, ya ha caído ahí Vamos a darle aquí a Vamos a darle aquí a la medusa esta O sea que los rayos Eso hay que tener un cuidado Que te cagas No veo ni el fuego Como te va ni nada Todo hace mucho daño Creo que vamos a ir a golpe A golpe Esto de meternos debajo Y pegar No me parece buena idea No se puede bajar los precios Esto No he dado Es que tampoco tengo claro Si estoy cerca o no Ahí sí Dale un poco Dale un poco Y nada Golpe y para atrás Golpe y para atrás Porque no puedo estar ahí Que caen rayos y todo Vale, ahí, bien No sé qué pasa No veo Mira a mí Mira el cadáver Porque pilla de camino Esto tira rayos seguro Esto no es que Mira, mira Mira, mira Mira Corre, corre Corre Hostia, que me la pinta tiene esto Que me cae Que me cae Dios No, no, no Que existí fuera Mira Déjame Y ahora dónde está ¿Esto está la mosca aquí o aquí? Es que claro Juega con ventaja, tío No llego No llego, tío Corre Véjale tú Que a mí me da la risa Ahí le ha dado trap Dale, dale Ahí le ha dado trap Es una gorda y me miro Porque es que si no La pata, la pata Mucho rango eso Bebe Y recubre esta vida Mi cinemática Está multiplicando pociones Pero ¿cuánta pociones me he tomado? ¿Cuánta pociones me he tomado? ¿Cuánta pociones me he tomado, tío? Aquí, joder Me he tirado todo Macho Que parece un capítulo de campeones Me he tirado todo el mapa corriendo Corre, 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 corre Le cago A la pata Venga Antes que así no hay manera Voy a sobrevivir así Ahí va Me queda esta ya Me chupa, me chupa Me chupa, pero Solo me queda esta poción Sí que solo me queda esta poción Joder, joder Hay mucha mierda esto, eh Rayitos, rayitos A correr, a correr A correr, a correr, a correr El próximo día Que yo creo que va a ser Un combate muy divertido Está divertido Está divertido Está muy divertido Tiene pinta de jefe final O prácticamente Está divertido Está muy divertido, chicos Esto lo vamos a ver El próximo día ya tranquilamente El próximo día Nos hacemos unos buenos tries ahí Y le metemos ahí A ese señor La del pulpo A ver si puede llegar El compi un poco Con más vida Y llegamos bien de pociones y vidas Pero es que aún así Es muy difícil Porque Tienes que estar todo el rato Corriendo para llegar Cuando llegas allí A lo mejor No le puedes dar ni un golpe Todos sus hechizos Tienen todo el rango Del universo Complicadamente Pero al menos muy divertido Muy divertido Yo creo que el próximo día Le podremos derrotar Eso espero al menos Eso espero